Noticias de la Kings League ¿Quién es tu hijo, Bern? Es del Ultimate, es muy de Mario. ¿El de fútbol? Venga, hasta luego. En un directo reciente junto a Ibai y Gerard Romero, el CEO de la Superliga, cuya identidad ha sido hasta ahora menos pública, sorprendió a la audiencia al revelar el equipo favorito de su hijo. Gerard Romero, conocido por sus entrevistas y cobertura detallada de la Kings League, no pudo resistir la tentación de preguntar sobre las preferencias futbolísticas del hijo del CEO. ¿Tu hijo es de Porcinos o de Sainz o del barrio? ¿De quién es tu hijo, Bern? Es del Ultimate, es muy de Mario. ¿El de fútbol? Venga, hasta luego. La respuesta fue inesperada y provocó risas y bromas en el set. El CEO de la Superliga declaró abiertamente que su corazón pertenece al equipo Ultimate de Móstoles ya que su hijo era hincha del mismo. Esta revelación generó una reacción inmediata de Ibai, quien, entre risas, bromeó diciendo que podrían reconsiderar algunos negocios planificados. Que vaya bien. Bien, chao. Pues mira, tengo que decir que acabo de firmar por la Champions League. La declaración del CEO abre una ventana a la relación entre la Superliga y la Kings League, dos entidades que han coexistido en el panorama futbolístico con sus respectivas competiciones. La conexión personal del CEO con un equipo específico agrega un elemento curioso a la dinámica entre estas ligas y podría tener ramificaciones interesantes en el futuro. Me acaba de llamar Zeferino, Zeferino. No, no seas el encoroso. No seas el encoroso. ¿Qué opinas? ¿Crees que deberían colaborar juntos? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Como boatman un mes o acaban dos maneras. No seas el encoroso y me gusta. No puedes comprobar tonelar. No seas el encoroso. No llegó lo mismo. No sé qué opinas.